Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links Soy Teguitos Game y hoy les traigo estoy en la página equivocada El deck de Neo Sida Porque ya que no puedes contra un enemigo, únetele Y les voy a mostrar el deck que he hecho Neo Sida Y he subido ahí y les voy a mostrar Un Lava Golem Un Jinso Un Soldado Cifrado por si nos trae otro Neo Un Six Samurai Dos Sahal Muy buena esta carta Dos Esfera Kuribu Ah! El Lava Golem te lo da en el deck inicial de Yami O Farmeándolo Te puedes meter dos, bien yo tengo uno puro nomás Un Soldado Cifrado te lo da en el deck inicial El Soldado Cifrado te lo da en el cambio de carta Dos Sassan Esta carta es muy buena Que sale en Valiant Soul Así que si buscaron sus Canadias tienen que tenerla Una Ultra R Y se los muestro que está aquí Y si buscaron sus Canadias tienen que tener esta carta Dos Sassan Bueno Lo pones boca abajo Lo volteas Y manda un monstruo al cementerio Muy buena Dos Esfera Kuribu Dos Sassan Que te las dan Las box que salieron hace poquito Las Selection Box O Aquí donde sale el dragón definitivo de Ojos Azules Es difícil obtenerla porque encima son 200 sobres Pero Aquí está Si tienen tres Pueden poner tres Si tienen dos Lavagoles pongan dos Lavagoles Si tienen tres Ferras Kuribu pongan tres Tengo esta Horda de la Maldad Lo que hace que al voltear me da un monstruo a la mano Este es ¿Salió en un evento parece o no? Claro en el evento de UL ¿Qué pasó? Pero si no ¿Quiere? Que devuelva carta a la mano Un Tocino Que sale en la Selection Box O Acá A mí me sale en la Selection Box Ponlo menos Son 200 sobres da La Manza La Manza Pero aquí sale Una carta rara de 6 En Generation Next Un Cambiador a D Lo que hace que en el Cementerio Puedes cambiar un monstruo en tu turno A posición de Defensa o Ataque De tu oponente Esta te la da Que le cambia cartas también Si Bueno El tocino Obviamente En el Cementerio Si un monstruo te ataca puede negar el ataque Tanto en el Cementerio Y se complementa muy bien con el Neos Porque Con la Fusión Neos Puedes enviarla al Cementerio Eh Dos de Elemental Neos Que te lo da Jaiden Un Contacto Milagroso El Radar cambia carta Que lo que hace que Teniendo carta en la mano En tu mano En el campo En el Cementerio La devuelva al deck Y puedes hacer una Fusión Eh Un Ciclón de Cosmo Yo tengo uno puro Si ustedes pueden poner dos Lo que hace que con mil pesos Esa mil pesos Esa mil pesos Jejeje Disculpa que soy de Chile Mira el EP Eh Prodeccionero es una trampa Una Deo Magia de la de tierra Y me pueden negar los efectos Muy buenas Tres funciones Neos Un controlador de enemigos Un agujero trampa Tradicionero Lo llevaremos con robo milagroso Con Jaiden Y Este mazo Me ha dado Como se llama Han visto en mi vida Osea Por un mazo normal Pero Me ha llevado A Leyenda 2 Así que sin más Haremos tres duelos Osea Se ha rotido juguía Y Vicencio Bueno Ahora capaz que pierda los tres Pero Antes de una Cuando subía Leyenda 2 Estuvo bueno ese Ese combate Así que Vamos Lo llevamos con Yami y Yuji Nosotros con Jaiden Como siempre Vamos segundos Hace rato que no voy primero Vamos Vamos a ver Vamos a ver Nos sale una mano Mano a mano Pero veamos que podemos hacer Fusión Rato acá No importa Porque tenemos Soldado cifrado Así que lo tenemos Más o menos ganado Ok Ya Lo que haremos Lama de golem Acá Lo que haremos es Fusión arena Y Y Venimos Neos A Cambiadora D Tenemos Posición de ataque Creates Un Un Ponernito Se me olvidó, prometí un grave error, ya no me importa, se me olvidó, prometí un grave error, es que pensaba que iba a tener 2600, bueno, mis clips, amigos míos, lo vieron en vivo, se nos mandó una cagada, se me olvidó, coque, 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 oye, todos los buenos patrullos han sido buenos, ni un error, ni nada, amigos, wow, 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 pero tenemos el Lava Golem, qué problema, está de hostia Patia, de hostia Lela, ya, lo tenemos, posicionaremos, tenemos posición de defensa, ay, no la puedo bajar, primero en esta posición de defensa, terminaremos el pelo, como que la embarré, la he mandado, estoy embarrando, mamá bello, porque con este los tenía controlados, a los otros dos, a los soldados cifrados, ay, 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 tiene otra, otro, presión, que es donde me atacó, mmm, que random, que random, amigos míos, sus peletitos, sus calameritos, ¿Quién me puede salvar aquí? perdiendo, jajajaja, perdimos, con el otro, cerebro, y dijo el Chao, ya le importa, dice puras embarradas, puras, puras embarradas, perdón, le vamos al siguiente combate, dice todo mal, pero todo mal amigos, primero controlado, con el, mmm, 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 vamos con el siguiente vuelo, un malo que me gasto suyo, pero, si no hubiese sido por este mazo, no hubiese estado en leyenda 2, y como dije al principio, si no puedes, con tu enemigo, cúnetelo, y todos usan cartas, a mí no me gustan, pero llega bien arriba, y ya me va a tirar, veamos, 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 pues por fin vamos primero, juguetitos, caramelitos, equilibrio, y, ok, vamos, no es muy equilibrado eso, pero por lo menos no salió esto, la, horda de maldad, si es que no me la, no me la destruye, mmm, 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 y me negara el efecto también o no? ah, y me negara el efecto tan bien o no? A ver que dice... Usamos efecto, tengo que mover... ¿Ves? Lo niega, sí. Ya. Niega efecto, no tenía ni idea. No sabe que nega cartas de trampa. Por lo menos tenemos las dos de Fleta Escurigo. Que nos pueden salvar hasta que... Nos pueden salvar hasta que nos salga algo bueno en la mano, ¿cierto? Y aquí que no nos puede salvar nada. Ese es el problema. Yo he hecho esfera de cuari, ¿o no? Sí. Sí, 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 sí. Ok. Ese es el problema. Miren, no vamos a ir a arriesgar. Debería hacer esto, dice... Me muestro aquí para el 200... Si esta carta de trampa... Ya, ya. Dice... Declarar un ataque puede ser... Me muestro aquí para el 200... Me muestro aquí para el 200... Una carta... Una carta de... Una carta de... Seleccionar... Puedes... Mandarse... Ya. No. Ahí también la niega, aunque no sea para él. Sí, 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 sí. Oh, mierda. brinqueo la mano, este vídeo va a ser un desastre y venía ganándolo más bien y voy a dejar que me pegue, que no puedo gastar la otra esfera curio y que dios nos ampare en este robo y bueno, se nos ha brinqueado la mano, que bonito, justo cuando grabo por dios no, teniendo tantas cartas buenas no nos sale justo cuando grabo se nos tiene que brinquear la mano, que bonito señoras y señores se pasó te pasaste, amigo mío grabo y empieza a pasar vergüenza, había ganado, tenía una raya de victoria y eso lo voy a mostrar para que me crean, no lo estoy mintiendo ya no hago más de grabar y ahora voy a acabar que baje de rango lo más probable es que se baje de rango este vídeo no lo vaya a subir, estamos lo verán ya tenemos al tocino ¿dónde estáis aquí? un neos me toca, me toca voy a poner una carta boca abajo y creo que ya ganamos así que no es otra cosa porque tenemos al tocino, tenemos al cueribu y tenemos esta carta o sea que si me invoca algo le pongo el controlador de enemigo lo pongo en defensa si es que me ataca y lo cambiamos por la horda ¿les parece? ay dios mio santo señor jesús ¿por qué me castigas? uuuh es hora de una buena idea, mala idea no me resulta nada bueno se rinde vamos a jugar otra porque no... 250 gemitas que no están malas porque uy que cuestan tener gemas amigos míos nos salvamos del descenso es como cuando un equipo de fútbol está a punto de descender y gana su último partido miren para que me crean miren, miren mis victorias empiezo a grabar y cuenque espera que nos toque una batalla épica y jugar bien si no se brinquea la mano lo más probable es que uno gane pero por ejemplo en el primer duelo que tuve jugué super mal demasiado esperamos en este jugar bien para que se vea la idea de mostrar bien el mazo su funcionamiento la idea es con el neo neo fusion mandar siempre al tocino y al otro a la de cambiadora de no se como si ya nos toca con un sida ok nos infesta el maldito y y ya hacemos neo fusion, cierto por si acá aunque yo sé ya verá pongámosle nómada hay podemos tirar este mira eso es lo otro bueno del neo fusion que tiramos bueno atacamos creo que me destruyó un monstruo, cierto cruzamos un neo y más encima robamos un neo ya en el siguiente usaremos o devolvemos que dicen ustedes ah pero no puedo tirar otro monstruo porque claro no puedo no podemos tirar otro monstruo porque no han tirado la vagon, cierto vamos si me lo voy a devolver no hay drama ves que esta carta es muy buena borra de la maldad si tienen tres también la pongan si no tienen las otras cartas ah satururururu saturururu una tenía voy chemi madre oh me salve pero un poco milagroso hasta ahi, pero que hago, devuelvo a este, voy a devolver al neos que esta en el cementerio, no este no lo devuelvo a Nika y a este lo ponemos en modo de ataque y lo sacrificamos cierto, 1, 2 y neos, bajo este o no, que opinan que me va a tirar el lava golem, como va a tener tanta mala suerte cierto, que justo robo el lava golem, ya, voy a tirar al tocino, ya, para mi mala suerte que robara el lava golem, que diablos, que sabe que mi wifi es super malo pero no lo quiero quitar porque voy a perder el duelo, iba a hacer el video con datos pero, ya vamos, primero con este, robamos este para acelerar el deck, y si esto ya no nos sirve y ya aparece, lo sacamos directo, que no creo que nos deje pero, hagamos como que si, ah si, ya, vamos a dar el lava golem o no, esta sería la peor suerte del mundo, bueno, estábamos ganado, pero más o menos es la idea del deck, por lo menos nos bajamos, perdimos 2, 1 por brickeo y perdimos otro por jugar como a las juegas, pero ganamos 2, espero que me hayan entendido la idea del mazo, no lo pude mostrar, bien, a lo mejor mañana le hago más batallas, estamos leyendo 2 con este mazo, y nos despediremos como siempre con el deck, no me gustó las que ganamos porque, no pudimos ganar bien, pero miren si he ganado harta, y justo tenía que empezar a grabar y jugar como el orto, les estaré dejando como siempre el deck en la descripción, el link, por si lo quieren, y yo creo que mañana les traeré otra batalla, ¿les parece? a mi el deck me gusta, muy efectivo y gracias a este solamente de que he llegado a leyenda 2, y esperemos llegar a la red de duelos que es difícil, pero mañana, lo haremos, mañana subiremos, tengo toda la plena confianza, así que sin más, espero que les haya gustado el vídeo, y que estén muy bien, gracias.